Música Yo nunca he dudado de mi, ya que mis manos hacen daño Y a cualquiera que le toque, hay una probabilidad muy alta de cogerle y darle dormido Música Estoy preparado para todo lo que venga, o sea que Esta victoria se va a venir a casa seguro, 100% Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 de caer. Ahí veíamos a Jesús Arjón avisando que necesita más acción, no parará y separará este combate. 10 segundos para que finalice el segundo parcial del combate estelar de W4. Continúa en la misma posición, va a buscar el derribo. Está logrando medio el derribo, consigue ejecutar el derribo completo. Ahora toma la espalda y salva la campana. Termina este segundo asalto. Pelea trabada, pero la pelea que le interesa al Chapo, ¿no? Bueno, el Chapo siente como en estas posiciones, fuerte, es yudoca, que cualquier despiste de Manu lo puede sacar a volar con un derribo de cadera. Así que creo que al que le interesa esta pelea es a Manu. Debería intentar meter más manos y cuando el Chapo entre, bascular más, hacer ataques más diagonales. Estaba peleando contra él muy recto y le está facilitando mucho el trabajo el Chapo. Pues vamos a ver, porque vamos a encarar ahora el tercer y decisivo round. Vamos ahí viendo cómo las esquinas están tratando de dar las últimas indicaciones para que sus luchadores, bien el Chapo, mantenga el asalto tranquilo para llevarse este comate bien. Manu Gordón le dé la vuelta, probablemente buscando la sumisión, buscando el KO, el KO técnico. Al final, en las MMA, se trata de ganar y hay peleas que no son tan vistosas, pero son trabajadas igual y el Chapo está haciendo su trabajo, para mí va ganando, aunque no sea una pelea tan, tan vistosa como las que nos han dedicado hoy los demás peleadores. Es una pelea igual, mucho trabajo y para ahora va ganando una victoria merecida, de lo momento. Pero, como tú dices, hay un tercer asalto en el que se puede dar todo. Pues vamos con este tercer y definitivo asalto. Vemos como cabecea de nuevo Manu Gordón, el Chapo tranquilo esperando a ver qué hace su rival. Luchadores expertos se conocen bien. Aprovecha el derribo al Chapo. Manu Gordón se jugaba ese middle kick de derecha y logró ejecutar el derribo con buen timing el Chapo. Nos dijimos al principio que los lowkies se contestaban con manos o con derribo y hemos visto en estas dos peleas las dos acciones. La verdad es que sí. Ahí está de nuevo el Chapo llevando la pelea a su terreno. Aguas profundas para Manu Gordón. Desde ahí tiene muy complicado trabajar. Chapo consciente sigue puntuando. final contra un luchador los lowkies son muy arriesgados middle kick incluso también que buscará el momento oportuno y sobre todo Chapo eligió muy bien el punto en el que tenía que ir hacia adelante y derribar a su oponente a Manu Gordón que ahora está con la espalda al piso mientras el Chapo sigue puntuando dominando por encima tomando el control ahora pegando a Granham Power en el costado. A mi forma de ver Manu Gordón estaba boxeándole muy estático. Un Ranger no le puede boxear tan estático porque te fijas y te derribas. O te cinture y te barregas o te derribas. Tienes que boxearle el movimiento y creo que ha sido un error de Manu que ha capitalizado muy bien el Chapo así que ahí está el resultado. Pues ahí de momento estamos viendo el resultado. Chapo dominando estos asaltos dominando este combate estelar de WoW 4. Recordaos a todos WoW 5 regresa Enrique Marín Wasabi se enfrentará a Alex Quílez el combate estelar en la cartelera que ya seguirá anunciando pero que va a ser brutal. Ya conozco algunos de los nombres que no podemos anunciar todavía y va a ser un auténtico espectáculo ese WoW 5. Sigue con el gran empaun el Chapo posición muy desventajosa para Manu Gordón Chapo se está llevando con muchísima claridad este tercer asalto Manu Gordón intenta ahora moverse intenta buscar otra acción pero el Chapo ya quiere llevar la pelea de nuevo a su terreno consigue otro derribo se está haciendo muy de noche a Manu Gordón este combate también está tratando de trabajar es mérito de Chapo no de mérito de Manu Gordón de Pone Show una pelea trabada pero trabajada muy técnica pues finaliza este combate estelar en WoW 4 última pelea combatazo también muy técnico como decía Echel Sonsa pero muy trabajado veremos ahora cuál es el resultado que parece bastante obvio también ha sido claro por parte del Chapo Juan Carlos Izquierdo 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 4 6 Un fuerte aplauso para los dos impresionante combate tenemos la decisión de los jueces ha sido una victoria por decisión unánime desde la esquina roja Juan el Chapo Izquierdo ahí está ganador del combate estelar de la noche Juan el Chapo Izquierdo Fernández Chile Chau P